Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que estará llena de consejos maravillosos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños aquí y ahora sin tener que esperar. Y bien Libra, voy a dar paso a tu lectura. Tengo preparadas cuatro barajas, dos de ellos son mis oráculos, que están basados también en el tarot. Y como veis, por si entráis nuevos al canal, son 120 cartas con toda la información de parejas. También me podría estar hablando de situaciones laborales, éxito profesional, dinero. Ya veremos todo lo que acontece para vosotros. Libra. Y os recuerdo que mis lecturas son atemporales. La estaré enfocando en esta semana de mayo, próximos tres meses. Pero no quiero que os deis una fecha determinada. Y también es para todo tipo de relaciones. Tanto estéis con una pareja estable, queráis saber más, deseéis información sobre vuestro ex, ex novio, ex marido, ex mujer. Puede ser una persona con la que estéis chateando a distancia y deseéis saber si vais a tener un encuentro con ella. Amáis a alguien desde hace tantos años que no sabéis qué tipo de conexión tenéis. Vamos a averiguarlo todo. Libra. Y voy a retirar estas barajas. Y os doy las gracias de corazón por todos los que habéis llegado al canal, por vuestros likes, suscripciones, comentarios. Tanto amor, lo que compartís, sobre todo vuestras historias. No solo conmigo, sino con los demás. Porque les estáis ayudando a tener luz y esperanza. A creer que el amor es el sentido real de nuestra vida. Yo lo creo firmemente, amigos. Y sé que vosotros también, porque estáis aquí. Gracias a los que me seguís también desde el primer segundo que se hizo nuestro canal. Gracias a todos, amigos. Sin vosotros no existirían estas lecturas tan maravillosas. Y bien, Libra, ahora sí voy a sacaros unas iniciales. Libra. Vengamos. Y estas son para vosotros, amigos míos. La F, la M, la E, la N, la I, la S y la G. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Bien, Libra, vamos allá. Siempre delante de vosotros, aunque ya lo hago anteriormente. Me gusta invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra. Para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que tanto estáis buscando. Porque se puede aquí en la Tierra. Y ahora sí, voy a preguntar, amigos míos, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo? Y los próximos tres meses. Ya falta muy poco para llegar al verano, amigos. Y siento que va a haber muchos cambios para todos los signos. Nuevas etapas se están abriendo. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra? Veremos cómo está tu persona, qué siente por ti. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra? Libra, tu primera carta. Una carta magnífica. Porque me está hablando del paje de bastos. El primer signo para tu tirada son tres. Aries, Leo y Sagitario. Aquí hay mucho fuego y fantasías de tu persona por ti. Te desea en secreto, que es lo que hace el paje de bastos. Es un soñador, también ganas de experimentar nuevas aventuras y tiene muchos secretos que contarte. Y empezar una relación contigo. Mirad, conocer gente, viajar. Quiero que te abras a rutas inesperadas. Libra. Vais a hacer algo muy diferente. Veis a esta chica que está esperando en un aeropuerto a punto de iniciar un vuelo. Tu persona puede estar llegando para ti o que tú te muevas. Siento también con esta primera carta que podéis hacer un viaje juntos también como pareja en una luna de miel. Alguien que tiene un deseo muy elevado por ti, que puede que no te lo haya dicho, pero tú lo sientes. Eres un signo de aire, yo tengo mi Venus en Libra, también os conozco. Y puedes tener esa percepción de la pasión de tu persona. Si has tenido ya relaciones íntimas con él o con ella, vosotros sois uno. Cuando hacéis el amor y estáis juntos, tanto por su parte como por la tuya, estáis muy vinculados. Paje de bastos, este hermoso idealista que representa a un niño o a un adolescente, tiene en su mano este basto, el falo masculino, también hablándome de la intuición. Creed en ella, Libra. A veces los pensamientos mentales tienen que desaparecer de la manera más lógica. Y creed aquello que primero os llegue a la mente, la intuición. Amigos míos, aquí hay pasión, ardor por tu persona. Esto hace así como se siente, Libra. Tengo aquí a todos los signos. Iba a poner aire, amigos míos. Siento que va a salir alguna carta para vosotros. Signos de fuego. Es alguien aventurero, que le encanta vivir la vida, experimentarla. Eso es lo que quiere hacer contigo. Una nueva etapa se está abriendo paso. Veamos, una persona sensual, libidinosa, amigos míos, con esa primera carta. Veamos, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra? Libra, mirad, es que esto, menos mal que lo estáis viendo aquí, yo no hago cortes. Esto es como si fuera un directo. Tengo al mismo lado el chakra del corazón. Mucha sensualidad, nuevos proyectos, un nuevo inicio con tu persona y al lado esta chica, representando este chakra, que es un elemento de aire. Habéis visto antes que yo he sacado esta tarjeta. Ha sido intuitivamente, amigos. Yo ya sabía que la primera carta eran signos de fuego, pero yo sentía que venía para vosotros. Yo puedo sentir esto, amigos. Esta es la base de unión energética entre vosotros dos. Si sois almas, llamas, gemelas. Quiero que hagáis meditaciones, como esta chica, a ser posibles, con algo, pero que estéis tocando la tierra. Mirad, cuando tengo esta carta, pienso siempre también en el universo. Así, en el cielo, como aquí en la tierra, estaremos juntos. Te siento, amor mío. Tengo tu corazón pegado al mío. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas, porque este paje dará estos giros muy inesperados para ti. Puedes sentir a tu persona como tu corazón te está enviando una serie de señales, también mentales, Libra. Déjate llevar, como te he dicho, por tu intuición. Y todas esas sensaciones y percepciones que tienes con la persona que amas, está muy cerca de ti. Y no solamente quiero que ames incondicionalmente a tu amor, sino también a la naturaleza, a todo lo que nos rodea al mundo. Porque has llegado aquí con propósitos divinos. Los harás, serás feliz y reflejarás en él todo tu amor. Libra. Maravilloso. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses, Libra? Un acercamiento y comienzo. Tu persona te ama tanto como tú crees. No dejes llevarte por pensamientos negativos. Imagina lo que tú desees. Porque ahí está el comienzo de toda aventura en nuestra vida, como hace el mago. Piensa mentalmente en lo que quiere y lo manifiesta en esta tercera dimensión. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Veamos, Libra. Desorientación. Dos de pentáculos. Aquí tengo ya el primer signo de tierra. Capricornio. Como el mundo, amigos míos. Así puede sentirse tu persona sin ti. Capricornio. Hablamos de alguien que está también preocupado por el mundo material. Interesado en hacer dinero, en tener más bienes. Es necesario, amigos míos. También tenemos que tener este balance con la tierra. Aún así, con esta carta y con las dos que tengo delante, tu persona podría estar atravesando una separación de una relación. Puede ser muy seria o que haya tenido convivencia y vaya a dejarlo. El dos de pentáculos nos habla también de que el universo está presente porque hay una hermosa lemniscata muy grande. Las estrellas están aquí jugando un papel para vosotros. Libra, si vosotros sois quienes os separáis de alguien, todo va a tomar forma porque debéis estar con la persona que amáis. Es difícil cuando me encuentro esta carta porque hay una especie de baile de una persona que no puede mantenerse firmemente. Y es duro tener que separarse o dividir una casa o los bienes que tenemos. Pero cuando no somos felices, hemos de seguir hacia adelante. Ahora sí es hora de avanzar, pero con la corriente, amigos míos. Vais a lograr la estabilidad que tengo a Capricornio. Capricornio con el dos de pentáculos. Dejad que el universo os ayude porque con esa lemniscata, ese ocho tumbado, que también me está hablando de la fuerza, una carta muy hermosa en el tarot, porque la reina de esta carta, del arcano número ocho, tiene una especie de sombrero y lo tiene ahí, en el tarot de Marsella. Y después tenemos a el mago que también lo tiene. Sí, esa lemniscata está hablándome de un amor que perdura para la eternidad y que tu persona sin ti se siente así, como completamente confundido, desorientado. Ha tenido relaciones que no han marchado bien. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo, amigos, se ha caído una carta, veamos. Fluir, nuevas etapas. Mirad, amigos. Veis, aquí esta persona tiene que seguir hacia adelante, aunque todo este río se está desbordando, es natural. Piensa tu persona que no lo podrá hacer, que tiene que hacer demasiadas cuentas en su vida. Y mirad que tengo aquí, qué carta tan maravillosa, un seis de espadas. Acuario, Urano, plantándome un nuevo futuro. Después del dos, que se encuentra en la sefirá de Jotma, que me habla de la sabiduría, donde está la alta sacerdotisa también. Escuchadme. Tener conocimiento y esperanzas en la vida, y todas las experiencias, etapas que habéis concluido, os van a ayudar a realizar este nuevo viaje. Con un seis, que está en la sefirá de Tiferet, alumbrada por el sol y hablándome de la belleza. Va a haber muchos cambios para vosotros y una nueva etapa con esta persona, muy definitiva, porque aquí ha habido también muchas complicaciones. Puedo sentirlo con esta carta. Te encuentras en una etapa difícil, por eso esta chica lleva seis espadas que están dentro. Estáis pensando demasiado, Libra, con la mente racional, con demasiados pensamientos cíclicos. Cortadlos, podemos dominar nuestra mente, lo haréis. Tú eres fuerte para afrontar todos los cambios que van a llegar a tu vida. Y este viaje, que puede ser un viaje metafórico o literal, va a estar llegando y no tardará mucho. No lo vais a hacer solos ni solas. Habrá personas que os ayuden, tanto como la persona que amáis. Las dificultades se van a superar y vais a dejar en este río, porque en el tarot está representando mitológicamente a uno, o podría ser cualquiera de los cinco ríos que nos llevaban al inframundo. Puede ser el aqueronte, el cocito, estigio o un barquero, que está aquí, muy presente. Debéis dejar todas vuestras penas, debilidades, dudas. Lo que os ha hecho tanto daño en un pasado se dejará atrás, porque con el seis de espadas son nuevos comienzos. Seguid hacia adelante. ¿De acuerdo? Qué maravilla, me encanta el seis de espadas, amigos míos. Y tengo aquí a Acuario, porque Acuario es un signo que representa el futuro, tan diferente de como nuestro padre Saturno lo está dejando, plantado en esta tierra. Acuario es desafiante, es futurista. Piensa en más allá de lo que podría ser un padre o una madre. Se atreve a romper conceptos y reglas. Amigos míos, vais a seguir ese viaje. Y sé que tendréis, siento por estas cartas, que incluso podéis tener niños, familia, estáis cuidando de otros. Y habéis pasado periodos muy duros en vuestra vida. Ha habido dolor y lágrimas, tanto por vuestra persona como por la vuestra. Mirad estas cartas como están aquí. Aquí, con estos ríos, en esta carta de desorientación, y fluir, mirad. Hay algo que se acerca. Es hermoso también, amigos, porque el dolor nos transforma para poder comenzar una nueva vida con tantas oportunidades que Dios nos da. No os detengáis. Una persona que echa de menos tenerte a su lado, eras su balance. Te siente en su corazón, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra? Libra, voy a poner esta carta aquí, por si acaso se caen. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra? ¿Cómo se siente tu persona, Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor? Amigos míos, pérdida. ¿Qué os he dicho? Mirad, amigos míos, porque aquí podría estar hablando durante horas. De todo esto que estoy viendo, lo estoy formando como una especie de árbol para mí, como si fuera el árbol de la vida. Tengo aquí un cinco, un dos, un seis, puede que sean números importantes para vosotras, alguna fecha de nacimiento o los estéis viendo en secuencias repetitivas. Os he dicho, los dos habéis sufrido. Antes, incluso de encontraros, habéis vivido etapas dolorosas. También durante vuestra separación o estando juntos. Yo ya tengo estas cartas aquí. Y mirad, así se siente él, completamente perdido y en desbalance sin ti. Tengo aquí la carta del luto, un cinco de copas, que me está hablando de Scorpio. Y en estas tres cartas, amigos, hay agua. Aquí está hablándome de todas esas emociones y sentimientos que tiene tu persona por ti. Yo ya sabía que había lágrimas y muchos amigos se derramaron por tu persona. Él también ha llorado por ti. Estás en su corazón todo el tiempo. Cinco de copas. Está en un lugar muy duro del árbol de la vida. En el número cinco, en Jeburá, donde hay que tener mucha fuerza para resistir estos cambios y que el dolor nos ayude a ser mejores personas. Podéis conseguirlo. No es nada imposible. Dios nos dio este lugar porque sabía que podíamos atravesarlo. Lágrimas, dolor en su corazón, copas que se han derramado con auténtico dolor, desesperación. Y sin embargo, quedan dos copas levantadas porque no todo está perdido. Aquí hay un hermoso río como en esta carta, aunque en las cartas originales hay diferentes ilustraciones, pero en definitiva significan lo mismo. Hay un río que hay que cruzar. El río también está hablando de nuestra propia vida. Aquí estaba agitado, Libra, como te has podido sentir tú. Aquí está calmado. Lo tendréis. Y aquí hay un río que fluye tranquilamente. Hay un pequeño puente y luego está vuestra casa. Sí, el hogar donde vais a cruzarlo y estar con vuestra persona. Vais a alimentar a quien amáis con vuestros pensamientos positivos. Le vais a enviar amor. Meditar con él o con ella. ¿Cómo hacerlo? Podéis hacerlo tranquilamente antes de dormir. A mí me encanta hacer las meditaciones cuando estoy en una especie de trance. O justo antes, imaginándome que estoy haciendo algo en particular. Podéis pensar que estáis con vuestra persona en vuestra casa. Sí, con todo lujo de detalles. Y que ya no estáis tristes. Quiero que tu persona abandone esta situación porque es doloroso. Recordad, amigos. Él siente que está aquí solo y perdido sin ti. Mirad. Vais a recuperarlo. Amigos míos. Yo puedo sentir las cartas. Lo que va a venir a continuación. Es hermoso, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Capricornio. Y va a poner aquí está Capricornio, aquí Scorpio. Un intenso dolor. También sabéis cómo es Scorpio, amigos. Mucha agua. Y agua, además, explícita. Con ríos, lagos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. A ver. Va a ser maravilloso, amigos míos. Porque todas las cartas tienen sus sombras. Todas. Pero también su luz. Para seguir avanzando. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Libra. ¿Qué le depara a Libra? Sacaremos alguna carta más. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo. Y está, amigos míos, quería salir. Clímax. Ocho de bastos. Tengo aquí a Sagitario. Os hablaba de la pasión desde el principio. Como esta persona nos desea muchísimo. Se siente desolado, triste, con el corazón roto sin vosotros. Y mirad, aquí va a haber noticias y muy rápidas como yo ya os estaba diciendo con el paje de bastos y el chakra de corazón al lado. Tenéis una energía muy grande acumulada. Puede que no estéis teniendo relaciones en este momento y las relaciones son para tenerlas con personas que amamos, no para desperdiciarlas. Lo que quiero es que transmutéis esta energía de tantos bastos para crear algo en este momento. Y que tengáis la imaginación llena de pensamientos, ideas muy positivas. Si teníais algún proyecto que hacer es hora de que lo hagáis porque con el paje de bastos que me habla de nuevos inicios también en lo económico, laboral o cualquier meta. Seis de espadas va a darse todas las circunstancias posibles para que sigáis avanzando. Y este ocho de bastos me está hablando de mucha creatividad e intuición libra. Todo lo que piensas se hace posible. Tu persona como veis aquí va a tener comunicación contigo, mensajes de tu gemelo y llamadas que van a llegar muy pronto. Alguien que es como yo ya veo apasionado, muy sensual, que os desea en secreto, que quiere estar junto a vosotras, que ha intentado tener otras relaciones y que las va a romper con el dos de pentáculos, iniciar nuevas etapas. Aquí esta pasión es exacerbada, tensión sensual por parte de los dos. Comunicación, puede ser por el WhatsApp o directamente, pero siento que va a haber una invitación, algún tipo de cena, algo muy romántico entre esta persona y tú. Mirad, Sagitario, fuego en su interior, amigos míos. Y sacaré alguna carta más. Ocho, un número de éxito, también financiero, Libra, si estabas preocupado por ello. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Y una carta más, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Libra. Una carta, amigos, amigos, yo ya os he dicho que esta tirada iba a ser especial. Es que está aquí la divina femenina en un lago, más agua. Esto es increíble, increíble, amigos míos. Más agua en la base de la baraja. Mirad, es que tengo 120 cartas, no todas son de agua, amigos. Todo lo que habéis atravesado tan duramente, mirad a esta chica cómo está aquí, aprendiendo en una silla, en las rocas, como debe de ser, porque no hay aprendizaje que pueda ser fácil sin movernos de nuestra casa, no saliendo de nuestra zona de confort, qué aprenderíamos si no hubiésemos vivido diferentes experiencias, qué podríamos nosotros enseñar a otros o comprender el dolor y sufrimiento de los demás para poder ayudarles. Ya es hora de que entendáis que sois una divina femenina, sí, y vuestro divino masculino está aquí presente, alguien os está buscando. Ha merecido la pena este viaje, como lo haréis el resto de vuestra vida y en las vidas siguientes, amigos. Mirad, reencuentro la rueda de la fortuna. Amigos míos, ¿qué os puedo decir? Deseáis estar con esta persona aquí, besándoos, hay mucha pasión también, como veis, y es lo que va a suceder, creedlo, reencuentro al lado de la rueda de la fortuna, Sagitario, cambios muy inesperados para todos vosotros en este verano. Olvidar, perdonar, sanar, reconciliación, ambos habéis atravesado muchas experiencias, yo ya lo sé, y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos, sí, se abre ante ti un mundo mágico como el ocho de bastos, me encanta tener los bastos porque me hablan tanto de la intuición que es un don divino de Dios, es hora de que manifestéis a vuestro amor y creáis en él, para eso estáis en esta tierra, si hay separaciones, si vosotros tenéis que os acabáis de separar de alguien recientemente, seguid, continúad el viaje, no habéis terminado todavía. La rueda de la fortuna, Sagitario, Júpiter otra vez aquí, expansionándose, va a haber muchos cambios y van a ser rápidos, fluidos, comunicación con esta persona y como desde la primera carta, mirad esta noria como va girando rápidamente, viajes, siento que vais a tener un encuentro pero mucho más que sensual y romántico y una declaración, sino que va a haber luna de miel, yo lo siento. Aquí está con vosotros el Dios a nubes para acompañaros durante el viaje de la vida, es el Dios de los muertos pero nos ayuda positivamente y está a vuestro favor. Os he dicho que hay muchos guías, personas también, físicas aquí en la tierra que os ayudarán para completar vuestro sueño porque las personas estamos aquí para ayudarnos. Mirad todo lo que hay, Libra y Sagitario de nuevo, reencuentro, aprendizaje, la divina femenina, la divina femenina que es como la alta sacerdotisa, os hablaba del dos que es la sabiduría, los sueños, el conocimiento, la comprensión y tengo aquí también como si fuera una emperatriz. Amigos, ¿qué estáis soñando con esta persona? ¿Qué números veis? Yo os he hablado del cinco, el seis, tengo en la rueda de la fortuna el número diez, el ocho, el dos, puede que uno de estos números los estéis viendo sincronizados, algo se está acercando, nuevas etapas, número diez, puede ser el diez, diez, muy clave y así brilláis para él como una auténtica emperatriz, sensual, fértil y fértil no me estoy refiriendo porque podéis ser mucho más mayores y eso no importa porque siempre seguimos pariendo, no solo son niños, son las ideas, plantar un árbol, construir una casa, hacer un juguete para nuestros pequeños, lo que sea, puede ser una cosa inventiva amigos míos, ayudar a otros a que puedan alimentarse hacer una donación, eso es parir en esta tierra y así os ve él con muchas cualidades, muy femenina, aunque no os maquilléis, mirad cómo está esta chica aquí, hermosa, no importa lo que se ponga, como si fuera absolutamente sin nada, eres hermosa y cautivadora y fascinante para él, te ama así, con todo lo que ofreces, con tus dones, tus talentos, que naciste con ellos también, es momento de que los vayas desarrollando, Libra, y eres hermosa, muy hermosa, mirad, ella le está buscando a él, pero él también está aquí, mirad, mirad, vosotras sentís que él está así y podéis ayudarle, tenéis esa fuente de la plenitud eterna de amor incondicional, amigos míos, hacedlo, puede que aquí también haya nacimientos de niños y embarazos con esta hermosa, divina, femenina, aquí estáis, maravilloso, mirad, qué os parece, los dos juntos de nuevo y para siempre, para lo que habéis vuelto a vivir en esta tierra y lo repetiréis siempre, y ahora sí, Libra, voy a sacaros unas cartas para saber qué más tiene que decirnos tu persona, Libra, qué mensajes tiene esta persona para Libra, ya sabemos que te está buscando y tú también, Libra, si eres la contraparte que sepas que hay una persona que te busca, qué mensajes de amor, palabra por palabra tienes, mirad amigos, tiempo, vamos a ver qué más tiene que decirnos tu persona, qué mensajes tiene esta persona para Libra, alguien que como os he dicho tiene también responsabilidades financieras y familiares chacra del tercer ojo que estáis viendo os he dicho las señales los sueños premoniciones sentimientos habilidades psíquicas despertad este tercer ojo qué mensajes tiene esta persona para Libra, qué mensajes tiene esta persona para Libra, digamos Libra, qué mensajes tiene esta persona para Libra, voy a sacar dos cartas más, voy a por ti, el carro cáncer, alguien decisivo en cuanto empiece a enfocar y a estabilizar su vida, qué mensajes te quiero, paje de pentáculos, mirad amigos, oportunidad en la base de la baraja, y si pudiésemos empezar otra vez, lo mismo amigos míos, me gustaría que vinieses a vivir conmigo, alguien que quiere que vuelvas a tu casa porque siempre lo ha sido y no me refiero a una vivienda sino a él, a tu amor, esa es vuestra verdadera casa, mirad lo que os dice esta persona y son muchas cartas, tiempo, necesito espacio para aclarar mis dudas, tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo, alguien rompiendo con relaciones de su pasado o su presente que esté ahora mismo en un proceso de separación, divorcio, que tenga que también encontrar su estabilidad financiera porque si hay una separación debemos de empezar de nuevo, es un tiempo que necesita tomar tu persona, tengo aquí, voy a poner esto, chakra del tercer ojo, quiero que me digáis ahora mismo en comentarios qué secuencias veis, 11, 11, 2, 2, 3, 3, lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti, también con este dos de pentáculos y la lemniscata, os he dicho que las estrellas estaban aquí para guiaros, qué secuencias veis porque todas tienen un código que está hablándome de unos mensajes muy concretos aquí en la tierra, son números que representan la perfección del universo, buscad su significado decídmelo en comentarios, son vuestros guías comunicándose directamente con vosotros, magia, te quiero, así de simple, Tauro, Virgo y Capricornio, una persona que también es material con este paja de pentáculos que tiene en la mano, está preocupado por su trabajo, las finanzas, si tiene familia porque estén todos bien abastecidos, pero aún así, él también está aferrado a ti, te tiene, así muy agarrada y quiere ofrecerte su cuerpo y su alma, ese es el verdadero pentáculo, algo muy material aquí en la tierra, mirad, voy a por ti, el carro, cáncer, voy a poner aquí, signos de tierra, no me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte una persona que desde la primera carta a viajar quiere correr por ti, otra que me está hablando, otra carta que me habla de la espiritualidad, un personaje encumbrado por las estrellas y el universo que con solo su varita despliega y tiene fuerza para su carro, para guiarlo, puede que esta persona venga a vuestro encuentro, sea él quien se disponga a viajar, os vaya a buscar a través de algún medio o vosotros, pero yo siento que aquí va a haber un viaje, una especial luna de miel porque tengo a la divina femenina y tengo tantas cartas que me están hablando de tanta pasión y amor eterno que vais a estar juntos, lo celebraréis, amigos míos, aquí a cáncer, tantos sentimientos también, con todos los signos de agua que han salido en esta lectura, amigos míos, confiad en vuestros sueños, en los números que veis, buscad su significado, es importante y quiero que me digáis qué sueños también tenéis porque los sueños son premonitorios y ahora sí Libra voy a sacar una carta del tarot para ver qué más me quiere decir que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y aquí hay muchos cambios la torre, liberación, verdad, justicia, paje de bastos, aquí tengo Scorpio, Plutón, mirad, mirad cómo se siente tu persona, va a haber un nuevo comienzo, yo ya podía sentir que aquí va a haber separaciones, amigos míos, se va a derrumbar lo que no estaba bien establecido, es inevitable, no podemos hacer nada más sino cumplir con esta nueva etapa que os va a llegar, así se siente tu persona, Aries, Leo y Sagitario con este paje de bastos que lo tenía al principio, amigos, esto es la maravilla y la magia de las cartas, completamente unidos, también está en tus sueños, te está abrazando, tocando, enrullando su mano y su brazo con el tuyo, mirad aquí, un basto, los dos, cada uno de vosotros lo tenéis aquí muy florecido, va a haber tanta abundancia y felicidad en vuestra vida que ni siquiera os lo vais a creer y va a ser repentino, tenéis a la rueda de la fortuna, haz unas de copas, cáncer, piscis y escorpio, vengo aquí amor mío a ofrecerte todo, todo mi amor, aquellas lágrimas que se derramaron ahora se van a convertir en preciosas plantas por ti y para ti, mirad, viene con una proposición, mirad esta mano aquí, tiene un anillo, os he dicho que siento que va a haber un compromiso y con estas dos cartas juntas, mirad que hermoso, veis como se están comunicando los dos, como vosotros dos amigos, a través de pensamientos telepáticos, hay muchas ideas que brotan en vosotros dos y que son conjuntas, aquí siempre os sentís a través de esos sueños, de estas secuencias que él también puede ver, siempre unidos, mirad, como si hubiese aquí un mar rojo encendido y aquí hay una roca, pero vosotros estáis aquí muy fijos, nada os puede detener aquí en el universo porque es una baraja también muy especial, mística y espiritual y mirad, todo se está confabulando, amigos, claro que sí existe, las estrellas nos guían, maravilloso, un nuevo comienzo, la torre con escorpio, número 16, estructuras antiguas que ya no servían, se van a caer, siento que pueden ser relaciones, relaciones de pareja, trabajos también, algo que definitivamente no, no podía seguir en más etapas de nuestra vida, si es para vosotros va a ser por un buen fin, se despejará toda la verdad y vais a poder seguir ascendiendo, amigos míos, porque después hay nuevas etapas, la torre para mí es muy liberadora, se cae todo, todo lo que no era veraz, si era hipócrita, falso, este es el removimiento absoluto desde el interior, así que amigos, tomadlo como algo positivo, aquí tengo, ya he puesto escorpio, y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja, a ver qué más, Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses, y ahora voy a sacar una carta de aquí, porque sabéis que suele tardar en salir, bien Libra, intuición, amigos míos, como veis, las cartas no se equivocan jamás, base de la baraja, máscara, y no lo siento por tu persona, siento que hay personas que pueden estar alrededor, sería como un cinco de espadas, alguien que no dice toda la verdad, con esta torre podrían ser personas que hayan estado en una relación, pero también entornos que estén muy cercanos y que no sean transparentes, amigos míos, no confiéis en todo el mundo, mirad, amistad, cómo estaría yo sin ti, este número cuatro que me habla de estabilidad como el emperador y mucho poder y buena fortuna, está aquí contigo tu corazoncito, mirad que dos cartas juntas, llamas gemelas, mi otro yo, mi pasión, número doce, como la carta del colgado, Neptuno, Pisces, también muy espiritual, es una tirada donde va a haber nuevos ciclos pero también con muchos sacrificios como os he dicho con el número seis y la torre también que viene aquí a desmontarlo todo con un fin, va a haber muchas elecciones para vosotros, aquí hubo dolor en vuestro corazón y en el de esta persona, amigos míos, llamas gemelas, creed en vuestra intuición, presentimiento, os lo he dicho antes, tenía el chakra del corazón, esta rueda de la fortuna, el ocho de bastos, chakra del tercer ojo, mirad amigos, mirad como todo se encadena, veis, en este corazón, como vosotros lo sentís, como en esta primera carta, mirad, aquí, también podéis tener ese impulso, esa percepción de decir, está ocurriendo algo, presiento que he tenido un sueño y que se va a hacer real o que esta persona está bien o está mal, mirad, creed en vuestra intuición, los bastos os lo dicen certeramente, pues amigos míos, mirad que tirada tan hermosa, lo que tú sientes es real, tu llama gemela, está aquí, brillando para ti, descendiendo, desde las estrellas hasta la mismísima tierra para reunirse contigo, tocando también tus manos y tus brazos, como ya hacía con esta carta del paje de bastos, como desde la primera carta, amigos, mirad que maravilla de tirada, es hermosa, pues bien Libra, hasta aquí he llegado con tu lectura, espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, qué números veis, cuáles son vuestros sueños, estas hermosas premoniciones que todos tenemos porque son dones que se van desarrollando, confiad en ello, porque aquí algo hermoso va a suceder, repentinamente, para esta, yo diría para este verano, les envío desde aquí todo mi amor, besos, muchas gracias a todos de nuevo por tantos likes, vuestras suscripciones, comentarios, amor, gracias de corazón y yo os envío desde aquí todo mi amor, abrazos, besos, mis bendiciones y que paséis una feliz semana así como la semana siguiente, nos veremos en la próxima lectura, Libra, gracias.